...puesta de Economar, veamos de qué se trata esta nueva opción en nuestro bloque empresarial. Vivir la experiencia in situ es la técnica de Economar para ofrecer a sus clientes la mejor manera de conocer las bondades de sus equipos. En esta ocasión, potenciales compradores probaron la eficiencia del horno combinado Rational, que es un tipo de equipo térmico profesional de cocina, que aplica regímenes variados de combinación de vapor para cocinar. Bueno, este es un horno que tiene mucha tecnología, es un horno inteligente, pero a pesar de eso, pues es un horno muy fácil de usar. De hecho, ahora las cosas inteligentes vienen muy pensadas en base al usuario. Entonces, el horno realmente te permite, le permite al cliente simplemente dar los parámetros deseados del producto terminado. O sea, el horno te pregunta, si vas a hacer pollo, entonces vos le decís, voy a hacer un pollo y el pollo mide 3 pulgadas de ancho y quiero que esté listo en 5 minutos. Entonces, el horno, con esa información, cocina. Al crear una combinación de este equipo en lo que es la cocción a través de vapor o a través de calor seco, podemos realzar, como te decía, los sabores propios de los productos, de tal manera que no necesitamos adicionar mayores condimentos, como por ejemplo pimienta para realizar el sabor de un producto, sal, azúcar, sino que los sabores propios. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, los azúcares y los minerales propios de los productos resaltan y de esa manera estamos sintiendo o nuestro cuerpo está percibiendo todos los nutrientes necesarios de esos vegetales.